La crisis de la deuda en Portugal Tiene mucho que ver con lo que pasa en las periferias europeas Porque tal como sucede en España, en Grecia La deuda pública es solo una fracción de la deuda externa total Porque la deuda privada es enorme Es como la deuda pública es el 100% del PIB Y la deuda privada es el 200% ahora Y para que lo podamos arreglar Esta situación hay que hacer una auditoría Y va a tener que ser una auditoría ciudadana Porque la ambiencia política es muy hostil A cualquier acción ciudadana Y las instituciones públicas no lo van a hacer de ningún modo Y también las instituciones privadas que podrían hacerlo Están al mando del gobierno que fue elegido en junio Y no lo van a hacer de manera ninguna Y bueno, en este momento hay un memorando De entendimiento de la Troika, el FMI, la Comisión Europea El Banco Central Europeo con el gobierno Lo que pasa es que la prioridad del memorando es el pago de la deuda No es el desarrollo social, no es nada Sino el respeto por los derechos de los acreedores En prejuicio de los ciudadanos y ciudadanas Entonces hay medidas de austeridad Que son muy graves, no tan graves como en Grecia Por supuesto, pero sí que son muy graves Porque Portugal, esto no es un dato muy conocido Pero Portugal es el país de la Europa Occidental Que tiene más desigualdades socioeconómicas Y entonces el 44% de la población Que recibe dinero del Estado Para poder sobrevivir en el cotidiano Si no tuviera esas transferencias La situación de pobreza sería una catástrofe Bueno, por los parámetros europeos, claro Y bueno, en términos generales Es eso que pasa en Portugal Porque en Portugal la sociedad civil es muy débil Y no es tan fuerte como en España Como hemos visto en los indignados, el XM Tampoco es como en Grecia Donde la tradición de protesta y contestación es muy fuerte Y tampoco en Irlanda Donde la sociedad civil también tiene mucha fuerza En Portugal no pasa eso Lo que pasa es que hay un gran conformismo Hay mucho miedo Que es construido por la comunicación Que no es comunicación social cosa ninguna Es comunicación de masas Que está dominada por los mayores grupos económicos de Portugal Y la población tiene mucho miedo Tienen miedo del paro Tienen miedo de la policía Aunque la policía en Portugal sea muy mansa Se dice, sea muy mansa Tienen miedo de la policía Tienen miedo de todo Las ciudadanas y ciudadanos Porque hay una cultura cívica de miedo Por los 48 años de dictadura Que fue una dictadura un poco diferente De la dictadura en España Tuvo algunos elementos mucho más débiles Y otros mucho más fuertes Que impidieron una cultura cívica de protesta De resistencia de izquierdas más fuerte Entonces Bueno Es que hay muchas cosas que están ocurriendo en este momento en Portugal Por ejemplo En la isla de Madera Hace dos semanas Que fue descubierta una deuda De 6.300 millones de euros Y todavía no es el fin Porque hay más deuda Hay deuda de la administración local Que si fuera contabilizada en el presupuesto En el presupuesto En el total de deuda pública portuguesa La deuda externa portuguesa Sería mayor que la griega Es una catástrofe Que el gobierno intenta aún Que no se muestre Porque los gobiernos Las élites portuguesas Les gusta mucho Tener la fama La fama Que son buenos estudiantes De Europa Y todo Bueno Y las soluciones En primer lugar Hay que auditar la deuda Y repudiar la parte que sea ilegítima Que es la mayor parte Claro Hay que nacionalizar la banca Porque el dinero es un bien público Y no puede estar Sobre la dominación De actores privados Que solo tienen Sus inversiones En su cabeza Que hay que hacer más Hay que reescribir El tratado de la Unión Europea Para que el Banco Central Europeo Pueda hacer inversiones directas En los estados Miembros de la Unión Europea Y por fin hay que reformar Totalmente la Unión Europea En sí misma Hay que rechazar El poder De la Comisión Europea Y reforzar El poder Del Parlamento Europeo Que es la única institución Que es democrática Y bueno Hay muchas más cosas Que podría decir Los descubrimos Quebre la compañía De la Comisión Europea Y continuará De la Comisión Europea Y huid